Deja tu huella y el mundo cambiará. Marcos está triste. ¿Pero por qué? Porque veo a muchos niños que hoy son egoístas y que en el mundo hay hambre y pobreza. La naturaleza se pierde, el mar se contamina. Hasta que un día alguien le dijo a Marcos... Pero si tú estás triste y no haces nada, el mundo estará más triste aún. Lo importante es que todos los que creemos en Jesús pongamos nuestra huella. ¿Pero cómo? Preocupándonos por el mundo que nos rodea, por la naturaleza que Dios ha creado. Trabajando con amor, sin buscar premios ni recompensas. Cuidando a los demás y al planeta en el que vivimos. Creciendo como buenos hijos en armonía con el planeta. Porque recuerda, si tú dejas tu huella, el mundo cambiará. Sonreirá. 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 Sonreirá.